¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os vengo a hacer una actualización de mis últimas compras porque es verdad que en los últimos meses lo he ido enseñando lo que me compraba por Instagram o por el Patreon pero por aquí hace bastante que no hago actualización En realidad no sé si he cogido todos los libros que he comprado Bueno, los que no salgan, a lo mejor los más nuevos que no he comprado en el Rerid algunos ya os los he enseñado en los Grab Ups y demás que he leído por eso no los enseñaré aquí porque es que hay bastantes Bueno, el caso que os voy a ir enseñando y ya está A ver qué hay por aquí Bueno, os voy a enseñar primero todos los del Rerid Una copia que no estaba muy allá pero que es una de mis adaptaciones favoritas una de mis películas favoritas de Hitchcock que he escrito un relato por culpa de esta película y es Los pájaros de Daphne du Murier Con la portada esta horrible Es horrible pero es que está súper descatalogado y yo se lo he encontrado para comprar este tipo de... esta edición Así que bueno, lo voy dejando ahí detrás Después encontré El imperio del sol de J. G. Ballard Que bueno, pues esta novela si sabéis también la adaptó Spielberg al cine con un Christian Bale jovencísimo y eso Este autor no he leído nada de él Tengo otro libro en la estantería y tengo muchas ganas Esta novela ya la tengo pero encontré esta edición que me encanta que es la edición que tiene Nelly Mundo Forbit y me flipa mucho esta edición y lo vi y estaba la verdad en muy buen estado así que para mí para hacer fotos No sé si sois de mi edad o un poco más mayores supongo que sí que recordáis la serie de Celia de Televisión Española pues he encontrado uno de los libros creo que es una serie una colección de libros del personaje y encontré este y me hizo mucha ilusión es que era una serie que me encantaba y veía muchísimo y pues no sé y el libro estaba también en perfectísimo estado Encontré esta novela de ciencia ficción que se llama Las naves del tiempo ¿Vale? La portada es la cosa más horrible que he visto en la vida decidme que sí, por favor es la continuación autorizada de la máquina del tiempo de H.G. Wells supongo que autorizada por alguna de sus familiares y la nota de Arthur C. Clarke Casi me siento tentado a decir y sé que es una blasfemia que la continuación es mejor que el original yo vi esto y dije me lo tengo que llevar para mi casa también encontré una copia del color púrpura que nunca he leído y que tengo pendiente y este seguramente me lo dejé para julio y no sé, también me gustó las páginas están un poco así como arrugatillas como comidas un poco pero la edición me pareció muy chula no sé después estos ya están un poquito mejor vale no es el primero de la autora pero encontré Susi para principiantes de Marian Quelles ¿Vale? y esto es culpa de Mikey totalmente así os lo digo entonces yo vi este libro en todo en re-read y pensé pues lo voy a comprar y voy a probar a la autora porque oye si me gusta pues a lo mejor caigo en la tentación no lo sé conseguí el diario de Edith de Patricia Highsmith que esta novela no lo he leído pero tiene una pinta maravillosa de este tipo de novelas que ambientadas como en la zona rural de Estados Unidos y así como muy para leer en verano no sé cómo decirlo no sé me da esa esa sensación ¿Vale? y es que lo que dicen de ella es maravillosa tiene muy muy buena pinta la verdad después encontré la continuación de Los puentes de Madison County que es una de mis novelas favoritas y se llama Los caminos del recuerdo no sé qué tal será lo mismo me destroza la historia la verdad la verdad la verdad es que lo compré porque es la misma edición que yo tengo de la primera novela y no he leído nada todavía antes de empezar a leer lo mismo leo críticas a ver qué tal porque a lo mejor me destripo una historia que me encanta no lo sé después conseguí esta novela con la guarda con las guardas y todo o sea está nuevísima o sea dos euros vale y vale 19,90 en la librería ahora mismo conversaciones entre amigos de Sally Rooney que es la escritora de gente normal si estoy diciendo bien el nombre no he leído esa novela pero pensé y no sé si estaba la he escrito antes o después pero pensé pues mira pues tengo una oportunidad de leer la autora y y a ver qué tal si me gusta pues sigo leyendo sus novelas y acabo en el reread con dos novelas que me compré básicamente porque sabéis que voy a la caza de novelas con dedicatoria vale entonces encontré esta edición de Los puentes de Madison County que en realidad yo ya tengo mi novela pero es que viene con una dedicatoria esa In Love de hecho no sé por qué me da tengo que comprobar pero me da que esta letra es muy parecida a otra de otro libro con dedicatoria uy madre como sea de la misma persona madre de dios y bueno os lo voy a enseñar no sé si lo veréis bien pero pone no hay otra como tú y ese es tu único defecto y abajo pone operación 1996 estas cosas me no sé me alucinan y después encontré esta edición de Eva Luna que realmente me gusta mucho la edición nunca he leído esta novela y la tenía pendiente aparte de porque es Isabel Allende porque es una de las novelas favoritas de Rory Gilmore y en esta no solo me encontré una dedicatoria me encontré entre sus páginas hojas secas vale o sea yo cuando vi que tenía estos y lo descubrí estando en la librería fue como o sea amor profundo o sea yo no sé cuántos años tendrán estas semillas lo mismo están infectadas de virus a lo mejor vienen del futuro maldición bueno y aquí la dedicatoria que tiene es muy básica pero dice con todo mi cariño te deseo a lo mejor te quiere tu hermana navidad de 1987 os lo prometo a mí mi hermano me regala un libro me haya gustado o no con una dedicatoria y no lo llevo al reddit no sé bueno en el wrap up os enseñé la edición de almas de Joan Arras que compré en toda colección y también compré ellos dos que es de la misma editorial y como me ha gustado tanto almas pues este lo leeré en breve también y también conseguí una copia del último día de la guerra de Christopher Priest que la portada está un poco así pero bueno por dentro está bastante bien y me gusta esta edición la verdad y ya para terminar os voy a enseñar cuatro novelas que he comprado en librería normal que bueno pues no quería comprar mucho porque me he pasado estos meses en comprar y por eso he ido más al reddit a encontrar chollos pero y entonces pues me he vuelto a pasar un poco a los libros de bolsillo pero bueno oye bastante bien uno es una educación de Tara Westover que tengo muchas ganas de leerlo había leído varias reseñas y pues lo tenía ahí pendiente y vi que estaba en edición de bolsillo y después el efecto Frankenstein de Elia Barceló que este tengo muchísimas ganas de leerlo he visto unos cuantos más de la autora en la librería que tienen así que también compraré más en breve no sé no sé si ha sido la gata o que ha sido pero que susto vale y ya para terminar no sé si será la mejor edición la verdad pero a mí estas ediciones ay que mono el punto de libro estas ediciones me parecen monísimas para coleccionar y ya os digo que no sé si será la mejor traducción no lo sé pero pues quería leerlo porque es el libro favorito de Mikey y va a ser mi primer Austen vale persuasión y mira es que es muy bonita esta edición me parece preciosa no sé es muy sencilla pero me gusta me gusta y esta es como pequeñita y no sé me gusta esta si este verano puedo ir de vacaciones seguramente me lo lleve y ya por último este que también me lo compré por culpa de Moonlight Books que además tiene esto no vale no había visto uy esto es maravilloso para cotillar lo que tienen maravilloso estupendo bueno pues es esta edición de Carmilla que me parece preciosísima las ilustraciones y todo y eso fue ver su vídeo ir al día siguiente a la librería y el primer libro que vi fue este y fue en plan es una señal así que nada hasta aquí mi última actualización de Book Haul que en realidad son libros que en la red he ido comprando de los últimos dos meses o así pero bueno para que estuviesen todos juntitos en un vídeo espero que os haya gustado adiós conmigo conmigo